Escucha los sonidos en ruidamepistas. ¡No! 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 ¡Keith, venga, ¿qué es? ¿Qué crees que sea? ¡No! ¡Le damos la vuelta! ¡Venga, la vuelta para Gillian! ¡Gillian, le damos la vuelta! ¡A un indio! ¡Ah, sí, sí, lo dijo! ¡Finalmente lo dijo! ¡Muy bien! ¡Slow your nose! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, lo dijo, sí! ¡Sí! ¡Está gringo! ¡Está gringo! ¡Ahí está la siguiente imagen, Kid! ¡Chicle! ¡Sí, correcto! ¡Está un chico, sin chicleote! A ver si tiene alguien. ¡Oh! ¿Genie? ¡No, tampoco! ¡No! ¡Se le fue! ¡Era una ola girante! ¡Mira, Kid! ¡Ahí está! ¡Ya viste! ¡No! ¡Siguiente imagen para Platanito! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Abulancia! Policía. ¿Más o menos? ¡Fireman! ¡Sí! ¡Sí! ¡El público grita contento! ¿Clock? ¡Sí! ¡Es un reloj! ¡Efectivamente! ¡Qué viejo! ¡Tiempo! ¡Excelente trabajo! ¡Bueno! Y en lo que se quitan ustedes la malla y preparamos al siguiente equipo, vamos a ver algunas de las caras chistosas que hicieron Gillian y Platanito. ¡Excelente trabajo! Pero ya tenemos aquí a Efraín y Rodi amarraditos y ya está lista la mosca para eliminar. ¡Y venga! ¡La primera imagen! ¿Qué? ¡Ahí está haciendo el ruido! ¡Batería! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Es el turno de Efraín! ¡Cuac, cuac, 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 cuac! ¡Cuato! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ahí se giran! ¡Un pájaro! ¡No! ¡Un teléfono! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un fantasma! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Qué buena! ¡No! ¡Chichín! 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 ¡No es Prinkler! ¡Chichín! ¡No! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un tren! ¡No puedes hablar, Efraín! ¡Chichín! 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 ¡Ah! ¡Un teléfono! ¡No! ¡La perdió! ¡No! ¡Era un slot machine! ¡Ah! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Siguiente imagen! ¡Tingen! ¡Ahí está! ¡La siguiente imagen para Roddy! ¡Un pájaro! ¡No! ¡No es un pájaro! ¡Gira! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Venga, Efraín! ¡Ah! 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 ¡Un chango! ¡Una ardilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está Roddy! ¡Sí, mosca! ¡Venga, mosca! ¿Qué crees que se llama? ¡Agárgara! ¡No! ¡Gira, gira! ¡Vuelta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Está bueno ese gesto, eh! ¡Sí sabes que es tiempo, papá! ¡Era una botella de champaña! ¡Era una botellota de champaña! ¡Pero pues sí, señoras y señores, indiscutiblemente los ganadores son Keith, Jillian y Platanito! ¡Bravo! 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 ¡Roddy y Efraín! ¡Quítense ya la malla! ¡Mira nada más qué cara! ¡Amigos ya lo saben! ¡Si les gustó este video denle like y suscríbanse! ¡Compartanlo también! ¡Oigan! ¡Si les gustó qué bueno! ¡Y si no! ¡Pues se los va a cargar el payaso! ¡Ay wey! ¡Bravo! ¡Eres gracias, nos vamos a camaros! ¡Eres gracias, Netz!